¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto Podcast. Pepe Torre les saluda. Fíjense, yo nací en 1965 y siete años después, en 1972, nuestros papás nos llevaron al registro civil, a mis cuatro hermanos y a mí, mi hermana y mis tres hermanos y a mí, nos llevaron al registro civil a presentarnos ante la sociedad. Entonces ahí llenaron un montón de trámites. De hecho, sí, mi hermano mayor, luego seguía yo, mi otro hermano, mi hermana y mi hermana más chico. Todos estamos en las fojas seguiditas en el libro de actos. Entonces llenan un montón de documentos, lo firman y te entregan un acta de nacimiento, que no tiene foto, por cierto, así en tu nombre, los nombres de tus papás y tan, tan, ¿de acuerdo? No me llevaron al INPI, no me llevaron al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a registrarme como una marca. Y muchos me dicen, oye, Pepe, pero hay mucha gente que su nombre sí lo tiene registrado como marca, sí, sin duda alguna, pero esa marca la utilizan para sus productos, para lo que ellos fabrican, para darle a sus servicios, para hacerlos propios. Pero no están hablando de su persona, están hablando de lo que produce su persona. ¿Sí me explicó? Hagan la prueba. Si ustedes tienen su nombre registrado como marca personal, agarren su registro de marca, váyanse a la Secretaría de Relaciones Exteriores y traten de tramitar un pasaporte con él y van a ver qué les dicen. También en estos años, yo estaba en los scouts y en los scouts nos decían que Robert Braden Powell decía, aprende a querer a las personas sin distinción de credo, clase, raza, nacionalidad o clase social. Y yo le agrego preferencia sexual. Las personas son las personas tal y como son. ¿Y por qué comento esto? Porque hoy día hay muchas personas que están sufriendo porque no pueden desarrollar una marca personal o porque su marca personal no funciona con base a los parámetros de la mercadotecnia. Y esto ya se los he dicho un montón de veces. La mercadotecnia no es para las personas. La mercadotecnia es para las bolsas, para los botes, para las cosas, para los artículos, para los productos, no para las personas. No para las personas. Ustedes pueden comprar y pueden elegir una hamburguesa por una foto. Bien sea que esté una revista, bien sea que esté pegada atrás en un camión, bien sea que esté una espectacular. Y si no le eligen, a la hamburguesa le importa un pepino, no tiene sentimientos, no le da igual. Pero si yo elijo a una persona por su foto o por su apariencia o peor aún, por su ropa, me equivocaría. Inclusive, si a mí me seleccionaran por mi fotografía de perfil o por mi fotografía de mis flyers, en ambos casos sería un error. Para que yo pueda medir a una persona, para que yo pueda valorar a una persona, para que yo pueda validar a una persona, necesito convivir con la persona. Necesito conocer a la persona porque la persona realmente lo que tiene bonito y lo que vale y lo que le hace un ser humano es lo que tiene aquí en su cabeza y cómo lo hace resonar con su corazón. ¿Qué preguntas responde? ¿Qué problemas resuelve? ¿Qué ideas de reflexión tiene para aportarle a la organización? Eso es lo que hace valiosa a una persona, independientemente de su aspecto físico. Ojo, esto no tiene que ver si te bañas o no te bañas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que si yo llego a una entrevista para que me contrates como consultor y tú me mides porque traigo un jersey y no traigo un traje y no traigo una corbata y por eso no me vas a calificar, te equivocarías. Porque estarías haciendo de lado 44 años de experiencia, 6 credenciales internacionales, 44 años de participar en la industria de entretenimiento, 10 como profesional y 34 liderando una compañía y no me dirías eso. Y da exactamente lo mismo. Yo puedo estar con este jersey, yo puedo estar con el trisuit de mi equipo de trotlón, con mi camisa de corredor o con un traje o con una playera desfajada y da exactamente lo mismo. Eso no me cambia, eso no me hace. ¿De acuerdo? Es mi esencia. Es lo que pienso, es lo que siento, es con lo que resueno. Es cómo me voy a hacer cargo de las personas que van a estar conmigo, cómo les voy a ayudar a crecer, qué voy a hacer para servirles. Eso es lo más importante de una persona. Y hay muchos chavos que se creen toda esta magia de los prestidigitadores digitales que, ojo, hablan de hacer marca personal y ni siquiera son dueños de la propia. Ni siquiera tienen una. Es más, ni siquiera saben cómo se registra una marca. Pregúntanles y verán. Y yo siempre me hago esa pregunta. Si no te haces tú responsable de tu propia marca, ¿por qué tenías cargo de la mía? ¿De acuerdo? Las personas estamos llanas de sentimientos, de emociones, de vibraciones. Y eso es independiente a cómo lucimos. Y eso es independiente a cómo nos vestimos. Lo importante es que todos queremos significar algo para alguien. Todos queremos sentirnos importantes. Todos queremos sentirnos tomados en cuenta. Ya la apariencia es otra cosa. La percepción que se hagan por lo que yo publico es otra cosa. Pero creo que lo más importante, y eso es lo que el aspirante líder sabe muy bien, es que tiene que escuchar a su gente. Tiene que ir con ellos a profundidad. Tiene que conocer su sistema de creencias y valores. Porque por eso mucha gente publica algo y porque su publicación tuvo un like o porque tuvo una persona que lo está siguiendo, no lo validan porque quieren tener 500 o quieren tener 1,000. Fíjense qué terrible error. Y lo importante es a quién le estás ayudando, a quién le estás ayudando a cambiar la historia, a quién le estás ayudando a que sea una mejor persona, cómo le estás ayudando tú a subirle la barra, cómo estás creando espacios que sean dignos y significantes para tu gente independientemente como lo usan. Entonces, de eso he estado hablando estas semanas. Calidad humana. No somos recursos. Somos personas. Somos humanos. Un recurso lo utilizas. Se desgasta lo cambias. A una persona no. A una persona, si le hace falta llegar a ese punto al que quieres que llegue, si le hace falta dar ese número que quieres que llegue, tienes que hacer trabajo para ayudarle a que lo logre siempre y cuando tenga la voluntad de lograrlo. Porque también hay gente que no quiere hacerlo. Pero cuando una persona tiene la voluntad y tú le inviertes tiempo, energía, recursos de calidad para ayudarle y te haces cargo de la persona, la cosa cambia. La cosa cambia. Y eso es lo que es un aspirante líder. Tomar en cuenta a todas las personas independientemente a su aspecto físico. Así que ahí se los dejo. Voy a seguir escribiendo esta semana de la esencia humana. Voy a seguir escribiendo acerca de qué es lo importante para mí como persona. Y seguramente habrá ya habido ahí varias expresiones, lo cual está bien. O sea, lo que yo le diga no quiere decir que sea una regla o que esté escrito en piedra, pero eso es lo que resuena para mí. Es lo que me interesa que sepas que cuando yo esté contigo, eso es lo que voy a medir. Me da exactamente igual como te vistas. Me da exactamente igual como Lúzcas. Lo que me interesa es cómo podemos interdepender para hacer cosas maravillosas, para hacer cosas grandes con nuestra esencia, con lo que tenemos en nuestra mente y con lo que lo empujamos en el corazón. Y eso funciona en cualquier generación. A todas las personas les resuena igual. Todas las personas, independientemente de su edad, e importando lo que se dediquen, lo que más quieren es ser significantes para otra persona o para otras personas. Por ahí podemos empezar. Ese es mi comentario. Los leo en los comentarios a ustedes. Los leo en las réplicas a ustedes. Los leo en las críticas a ustedes. Todo es válido. Todo me interesa. Y aquí les quería compartir qué es lo que representa para mí la esencia humana en una persona. Cuídense. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.